Bueno, muy buenos días. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión siendo la 9 con 29 minutos, nombrando lista. Quintenzo, la observadora, el presidente Prado, el general Sánchez Sánchez, Efraín Cruz González, Javier Guadalupe García Padilla, el licenciado Luis Gerardo Maldonado, Gonzalo Navarro Lupercio, licenciado Lucía, licenciado Lucía, licenciado Lucía Villalobos, y tenemos a las empresas Tepatitlán Motorsport, representada por José Jesús González, Locado por Noticias de las Artes Sociales, por Ramón Gutiérrez Lavarro, y Tepatitlán por licenciado Omar Felizmos. Presente. Bueno, me parece bien que vamos decidiendo las propuestas conforme se presentaron. ¿Están Tepatitlán Motors? ¿Está la carta y la notación de atención? ¿Aquí en esta sesión? ¿Está la carta? ¿Están noches? ¿Lo� hören. ¿Lo qué están aquí? ¿Está la carta alta y la guitarra? ¿Se da parece que no? ¿Puesta comunicación? Una människor. ¿ NHS. ¿Quién. Patitlan Motors Puedes poner una cantidad de 351 mil pesos Ya con IVA cerrados ¿Qué tipo de vehículo es? Es una tipo Ryder XL modelo 2018 ¿De 2018? ¿Tienes cita? No, si el marcelo Si el marcelo O si, pero para que ya se repase ¿Para que ya se repase? ¿Tiene que ir desapareciendo a la mía? Ya está aparte Me pego en un camioneta Las dos Para hacer otro ¿Para hacer una zona que no se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿No quieres que la? ¿No la pasa el gobernador? Ahí está Ahí está Ahí está No, aquí les abrimos No se cura ¿Y la tijera? No, no ¿Tienes que la tijera? ¿Tienes que enfocarlo con la matriz? ¿Tienes que la gente en la nación? Gracias De la empresa económica Y de la empresa económica ¿Te acuerdas económicas? Gracias Muchas gracias Gracias ¿En serio es flocar? Es flocar el coclis Trae una acusación por 290,726 ¿No viene el vehículo? Sí, que es que vienen los datos. Ah, sí, nada más. Otra por 302 mil 36 pesos. Otra por 318 mil 402. Modelo 2018. ¿El precio lo especifica que es masivo o...? Ya, ya lo he hecho. Neto. Neto. Y son diferentes tipos de vehículos. ¿Están aclarando esa parte? ¿Están cotizando tres tipos...? Si quieren les comento, la primera versión es la austera sin aire. La segunda versión es la austera con aire. Y la tercera versión es la equipada. Que ya trae el equipo eléctrico y aire. Todas tienen aire. Bueno, todas tienen bolsa de aire. A veces, todas. Vienen dentro de las fichas técnicas. Sí, me ayudan ahí. No, yo quiero ver en esta, pero lo analicemos. Lo analicen, todo bien. No, por supuesto, por técnico lo mismo. Ah, ok, gracias. 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 Hasta ahí. Gracias. Gracias. En el ámbito. Los ingenieros no tienen que ingeniería. Sí, pero somos ingenieros de campo. No de oficina. Esa clase no la daban en la escuela. La orilla que no se queda es para las siguientes. La orilla de la cinta. Ah, voy a dar un poco al cercano. Sí, para la orilla. No hay de solos. 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 Y terminamos con todo esto para que puedan. No hay de solos. La presentación. También yo soy un especialista. Propuesta. Gracias. Toyota trae una ilux sobrecabina con un precio de 345 mil 400 pesos. ¿Perdón? 345 mil 400. ¿Ya incluyen IVA? Todo así. ¿Usted puso el acabado? Sonas. Sonas. ¡Ay, ay, ay! Gracias. Gracias. Sí, se ha aprendido. ¿Qué aprendió? Esto ya me lo enseño sobre el plazo. Este es el resuelto kindness. Más que a la profesora técnica viene la tinta aparte. aquí lo voy a poner ya como los quiero me van a estar ¿listo? bueno pues les damos un proceso de unos 10 minutos antes de que se levante el acta para la lectura gracias siendo las 9.28 horas del día 19 de abril del año 2018 en la sala de juntas de dirección de Provedería Municipal ubicada en local 7 de la central camioneta de Tocatitlán de Mueblos, Jalisco dio inicio a la apertura de la propuesta del concurso ADQ diagonal 6 2018 adquisición de un vehículo tipo PICAP para ramo 2033 en el municipio de Tocatitlán de Mueblos, Jalisco estando presente los servidores públicos la licenciada de la serie especializada la presidenta del honorable comité de adquisiciones el ciudadano general Sánchez Sánchez en presentación del presidente de la Cava Nacional de Comercio y Turismo de Tocatitlán el ingeniero Efraín Cruz González presidente del colegio tapatitlense de ingenieros civiles de Jalisco AC el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla presidente del consejo de desarrollo y gran sustentable la licenciada Lucía Lorena López Villarobos secretario general y licenciado Gonzalo Navarro Cacho director de tomaduría municipal así como los representantes de las empresas que acudieron a esta reunión y que afirman al final la bienvenida estuvo a cargo de la legislatura de la licenciada Prado nombrando a los asistentes y presentando las propuestas que se describen a continuación empresa que practica el motor SADCB por una cantidad de 351 mil pesos flocar o como tres de los autos SADCB trae tres cotizaciones A por 292 mil 726 B 302 mil 36 y C 318 mil 402 por último tenemos a OZ Automotriz SDRL de CB por 345 mil 400 se manifestó a los presentes que posteriormente el honorador de comité de adquisiciones en base a lo articulado en el artículo 38 facción aptada del reglamento de adquisiciones para el municipio de Tocatical Número de Jalisco analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases del presente concurso y a través de la elección de Procuraduría Municipal dará a conocer a la empresa que de acuerdo al tipo de especificaciones sea la mejor opción teniendo un carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes de las oficinas publicadas en la central caminera local número 7 el día 20 de abril de 2018 un punto de las 12 horas y será publicada en la página www.tocatical.com 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 Siendo las 9.40 salió por primera la sesión cumpliendo con el estipulado en la calendarización del concurso ADQ de amonad al 6 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 y ya viene la firma ¿Alguna creación a la luz? ¿No? ¿Todo correcto? Entonces ¿Pasamos a firmar? ¿Pasamos a firmar? ¿Pasamos a firmar? ¿Pasamos a firmar? Acabamos ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá lo podemos lograr? ¿Pasamos a firmar? ¿De acá lo podemos lograr? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alcanza? Gracias. 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 Gracias.